Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los valientes por quedarse. Básicamente este es como el orden en el que quisiera presentar el tema. Voy a tratar de pasar rápido pues por cuestiones de tiempo. Todos deben estar con hambre. Quiero presentarles unos casos clínicos, una introducción al tema, diagnóstico y tratamiento. Y finalmente vamos a hacer una solución a los casos clínicos, sobre todo pensando en los internos que les puede servir. Entonces, esta es una paciente de 46 años que no tiene ningún antecedente patológico con ciclos menstruales regulares hasta hace 3 meses que presenta sangrado vaginal persistente en moderada cantidad. Citologías previas negativas, ha tenido 3 hijos, examen físico en el que usted no puede definir exactamente el tamaño del útero. Las respuestas posibles son requiere una ecografía transvaginal, usted solicita un esteroscopia, da un ciclo de anticonceptivos orales se evalúan 3 meses o le explica que es parte de la perimenopausia, la tranquiliza, le formula ácido tranexámico en caso de que aumente el sangrado. El segundo caso, una paciente de 42 años con 2 hijos, antecedente de tubectomía diabética, en sobrepeso, como ahora de 10 paquetes años, ciclos menstruales regulares, hasta hace un año que presenta sangrado menstrual cíclico que describe como muy abundante. Está pálida y el resto del examen físico es normal. ¿Usted qué examen o exámenes solicitaría? Entonces, una ecografía pélvica transvaginal, le pediría una esterosonografía y programaría para biopsia de endometrio, le pediría una esteroscopia y tomaría una biopsia del endometrio o le pediría una ecografía pélvica de un hemograma. Y finalmente, una paciente de 48 años sin hijos con tubectomía que acude porque tiene menstruaciones abundantes de 5 días de duración desde hace 2 años, fecha de última menstruación hace 8 días. En la evaluación inicial y a revisar la ecografía transvaginal, usted evidencia una cavidad endometrial con una formación redondeada, de bordes bien definidos, homogénea, positiva al Doppler de 25 milímetros. Entonces, ¿cuál sería la pauta a seguir? Usted realiza una biopsia de endometrio, solicita una esteroscopia, instaura tratamiento con progestas genocías de seguimiento clínico o instaura tratamiento con ácido transmixámico en las menstruaciones y hace seguimiento clínico. El objetivo es que al final de esta charla, para que haya valido la pena quedarse, sepamos entonces contestar estas preguntas. Inicialmente entonces unas definiciones como rápidas, la perimenopausia entonces se define, entonces es un periodo alrededor de la menopausia, hemorragia uterina normal es una alteración que puede ser del volumen, la duración, la regularidad o la frecuencia entonces de las menstruaciones y digamos que de forma arbitraria se ha definido que es crónica cuando dura más de seis meses y la aguda es aquella que requiere entonces de atención prioritaria porque pone en riesgo la salud de la paciente, la vida de la paciente. Una tercera parte de las consultas de ginecología corresponden a HUA. Entonces, rápidamente, para recordar que las causas pueden ser estructurales que digamos que como en hemotecnia se han definido como PALM, como la PALMA, que son pólipos, o sea, en homeosis, leo miomas malignidas o las causas funcionales o no estructurales, que es COIN, se utilizan entonces una moneda, en este caso les traje una moneda de 500 de acá para que recuerden, coagulación, ovulación, endometro y atogénicas son las no calificadas. Entonces, pólipos, que son proliferaciones del epitelio, que básicamente incluyen tejido vascular, fibro gandular, fibro muscular y tejido conectivo. Hay múltiples factores de riesgo, básicamente la edad, se ha encontrado también que pacientes hipertensas, aquellas que han utilizado entonces camuxifeno, pero principalmente la edad es el factor principal. El diagnóstico se hace con ecografía, el Doppler es muy importante porque se encuentra en vaso de nutricio y el tratamiento y el diagnóstico se puede hacer también entonces con histeroscopia. La diadenomiosis, entonces, es tejido endometrial en el miometrio, el diagnóstico se hace con ecografía, con muy buena sensibilidad. Hay algunos casos muy específicos en el que se podría utilizar la resonancia, pero la idea general con la que quiero que se vayan es que con la ecografía es suficiente. La LL y miomas, entonces, en los timores fibromusculares benignos, muchas veces podemos palparlos al examen físico, pero como se van a dar cuenta, el examen físico incluso en manos de expertas tiene una sensibilidad de más o menos del 70%, o sea, más o menos del 30% de los pacientes se nos pueden pasar por alto. Esta es la clasificación, entonces, de los leyomiomas. Digamos que, en términos generales, es una cosa que ustedes, como médicos generales, deben saber que existe una clasificación y que cuando se les reporta en la ecografía que hacemos los ginecólogos, les vamos a contar si son submucosos, que son los que están ubicados cercanos al endometrio, o si son otros. Intramurales, cuando están ocupando entonces solamente el miometrio y entre más afuera estén, que son los subcerosos. ¿Cuáles son los realmente importantes para hablar de hemorragia uterina normal? Los que están cercanos al endometrio, ¿cierto? O sea, 0, 1 o 2, o aquellos que están en el miometrio que son de gran tamaño, que entonces dificultan la contracción uterina. Malignidad o hiperplasia, los factores de riesgo para patología endometrial, entonces, son edad, diabetes, hipertensión, pacientes que han tomado tamoxifeno, la sede, coagulación o coagulopatías, entonces, usted debería sospechar que una paciente tiene una coagulopatía cuando son pacientes jóvenes, cuando han tenido, digamos, como antecedentes familiares, sangrados muy abundantes desde la menarca o tienen alteraciones, sobre todo familiares, factor de bombilebran, pues que tienen, digamos, como ya historia conocida, y en esos pacientes estaría indicado entonces realizar exámenes y hacer interconsulta, pues, la hematología en caso de que haya alguna alteración. La O, entonces, de ovulación, aquellas pacientes con síndrome de oriopoliquístico y por proactinemia, alteraciones tiroideas, anorexia o pérdida de peso, la E de endometrio, que son alteraciones primarias del endometrio y que, digamos, que en general, después de buscar muchas causas, podemos pensar que las tienen, entonces, alteraciones genéticas, inflamación, infecciones o vasculogenesis alteradas. La diatrogénica, que ahí tenemos mucho que ver, pacientes en las cuales utilizamos esteroides, se llama hemorreja por deprivación, anticonceptivos inyectables, los dispositivos, los antibióticos, anticonvulsivantes y el cigarrillo como causa también importante. Y finalmente están las no clasificables, la FICO dice como las que hasta ahora no han sido clasificadas y es malformaciones arteriovenosas y proteína miometrial o endometritis crónica, como finalmente después de haber estudiado todo, usted no encuentra, digamos, como una causa adicional. El diagnóstico, entonces, digamos que les traigo un algoritmo como para que tengan una idea del manejo, obviamente no es un esquema rígido, se podrá definir de acuerdo a lo que usted vaya viendo, lo que se necesita, pero una paciente con hemorragia uterina anormal crónica, usted empieza la investigación, debe hacer una historia clínica, como en todos los pacientes, un examen físico con una evaluación ulcerina, que ya les expliqué que la sensibilidad no es tan buena como uno se imagina y exámenes adicionales según lo que usted considere. En la evaluación ulcerina, entonces, vamos a hablar de algunas cositas importantes. Lo primero es que usted debe descartar si esa paciente tiene, digamos, como algo que le haga pensar a usted en que está embarazada, es decir, en todas las mujeres deberíamos hacer una prueba de embarazo siempre que estemos estudiando H1. Lo otro que usted debe pensar es que tenga riesgo de malignidad o hiperplasia. Digamos que esas son las dos causas básicas que usted debería descartar. Si tiene riesgo de malignidad o hiperplasia, usted está autorizado a hacer directamente una biopsia de endometro que se pueda hacer en consultorio. Digamos que como ginecólogos es lo que hemos pensado, pero realmente no es tan disponible como uno siempre quisiera que estuviera. ¿Qué debería hacer entonces el médico general? Que yo creería que es, digamos, como la base de que estemos acá para que cuando lleguen donde nosotros ya tengamos como todos los estudios diagnósticos iniciales. Si usted piensa que tiene entonces seguros de malignidad, remítala para que se le haga la biopsia del endometrio. Si usted piensa que tiene alguna normalidad estructural porque al examen físico siente un útero aumentado de tamaño, siente alguna masa, encuentra algún mioma, hágale una, mandale una ecografía y con base en esto entonces se definirá. Si todo es normal, usted descarta hiperplasia o malignidad, usted presume entonces que la causa es endometrial o que es ovárica, perdón, o que es ovulatoria y de acuerdo a eso entonces empieza tratamiento. Pero si la ecografía es anormal, usted puede llevar a la paciente una esteroscopia cuando las causas, digamos, son dentro del endometrio o puede requerir exámenes adicionales como una esterosonografía que es una ecografía utilizando solución salina para poder distender el endometrio y ver cuáles son las causas, digamos, como endometriales. Muy poquitas pacientes van a requerir entonces una resonancia y si se fijan, todo hasta acá, la mayor cantidad, digamos, como el estudio y el enfoque diagnóstico se puede hacer en un primer nivel y en algunos casos van a requerir segundo nivel. Les voy a contar porque se van a dar cuenta, digamos, como en la parte de tratamiento que probablemente el 70 al 80% de las pacientes pueden ser manejadas en los primeros niveles y algunas derivadas entonces al ginecólogo para hacer las cosas adicionales. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de ecografía? En aquella paciente en la que en el examen físico indica, aquí está ahí en error, indica causa estructural si usted considera que de pronto tiene mioma, si no tiene respuesta al manejo médico que ya vamos a ver o si usted considera que tiene algún riesgo de maldignidad como los que ya habíamos mencionado ahorita. Bueno, entonces esta es, digamos, como la diapositiva probablemente más importante entonces. ¿Cuáles tienen indicaciones de biopsia entonces? O sea, ¿a cuáles le va a mandar finalmente al ginecólogo? Entonces, todas las pacientes que tengan más de 45 años, la guía canadiense dice que más de 40, pero obviamente ellos tienen una incidencia de cáncer de endometrio mayor a nosotros, que tengan HOA deberían llevarse a una biopsia de endometrio. Todas las pacientes que tengan menos de 45 pero que tengan factores de riesgo para patología endometrial, que usted considere que puede tener una hiperplasia o que puede tener algo de malignidad, entonces ¿cuáles? Ovario poliquístico, obesas, pacientes diabéticas que han utilizado tamoxifeno, aquellas que no han tenido hijos y que tienen historia familiar. O aquella paciente que usted en el primer nivel le dio tratamiento y la paciente no mejoró, esa paciente también tiene una indicación de biopsia de endometrio. Entonces, estas son, digamos, como las indicaciones generales para la premenopáusica. Les traigo también las de la posmenopausia porque como me pidieron hablar de perimenopausia, entonces también están aquellas que ya llevan un año sin menstruación y en las cuales le consulta porque menstruo después de haber estado un año en menopausia. Esas pacientes en general, si tienen HUA y en endometrio que le mía mayor o igual a 4 milímetros en la ecografía que le mande el ginecólogo, debería ser llevada entonces una biopsia de endometrio. Cuando se define entonces, digamos, como que la paciente tiene un HUA, usted debería clasificarla. Antes yo ya les mostré ahorita Palm, les mostré la palmita y les mostré la moneda de 500. Usted debería definir exactamente entonces qué es lo que tiene su paciente. Les voy a mostrar solamente este ejemplo. Entonces, esta paciente tiene en la L, que sería el de leve o miomas, le describe que uno cuando presenta la alteración, cero cuando no la tiene. Entonces, esta paciente tiene un mioma SM de submucoso que es la causa de su HUA. Entonces, las recomendaciones, sobre todo para estudios de investigación y para que todos hablemos el mismo lenguaje, que tratemos de presentar a la paciente así cuando terminemos la historia clínica. Ahora, tratamiento. Entonces, probablemente esta es la parte más importante y se fijan casi todos de primer nivel. Entonces, anticonceptivos orales, muy buena opción, excepto en causas estructurales. Es decir, cuando usted está con la paciente en lo que les mostré ahorita en la moneda de 500 en COIN, es la paciente ideal para darle tratamiento con anticonceptivos orales teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad de la OMS. ¿Ves una muy buena opción? Es de primer nivel. Segunda, digamos, no están en orden de tratamiento, les estoy contando, digamos, como lo que hay. No significa que uno sea mejor que la otra. Ahorita les voy a mostrar cuál puede ser mejor. El dispositivo liberador de levonorgestrel, lo que conocemos como el Mirena, puede producir amenorrea en 20 al 80% de las pacientes. Y el acetato de melóxiprogesterona, el que conocemos como inyectable trimestral, puede producir amenorrea hasta en el 40% de las pacientes. Es una muy buena opción y digamos que en la era del Mirena nos hemos dado cuenta que muchas pacientes ya no están yendo entonces a histerectomía porque les ha ido muy bien entonces con el Mirena con una muy buena opción. Los AINES, que en realidad son maravillosos y una vez les cuento, sirven mucho, por ejemplo, para las pacientes que tienen hemorragia uterina normal asociada al uso del YADEL, el planón, las pacientes que tienen alteraciones relacionadas incluso estructurales, o sea, incluso pacientes con miedo más pequeño responden muy bien a los AINES. Entonces, los primeros tres días de la menstruación y se ha visto que disminuye hasta un 33% el sangrado. Ustedes tienen un chance que no es, digamos, como muy grande, pero si usted está en un primer nivel y mejora el sangrado a esa paciente con AINES, pues le ahorró la idea al ginecólogo de pronto hasta más lejos, ¿cierto? ¿Cuáles esquemas? Digamos que se han estudiado varios, los más conocidos son el de ácido mefenámico 500 cada 8 horas y el ibuprofeno hasta por 5 días, pero también se ha encontrado con ASA, con diclofenac y otros, la única diferencia son efectos secundarios. Y tenemos el ácido tranexámico que además es maravilloso, en obstetricia seguramente han escuchado pues como de lo bueno que es y de la respuesta que tiene. En general se utiliza un gramo cada seis horas, un gramo cada ocho horas, los primeros cinco días del ciclo para tratar de disminuir la cantidad de la menstruación. No les voy a hablar de HOA aguda pues porque no hay tiempo, pero para que sepa que también entonces hay unos esquemas en las pacientes entonces que se presentan en el servicio de urgencias con menstruación con un sangrado abundante que está amenazando su vida. ¿Qué les cuento entonces? Digamos como en resumen, tratamiento convencional, por convencional nos referimos a tratamiento médico con ácido tranexámico, mefenámico, anticonceptivos o progestágenos, comparado solamente con dispositivo liberador de leonorgestrel y que trató de evaluar calidad de vida, actividad sexual, intervenciones quirúricas y seguridad y que se encontró en esas pacientes evaluadas que a los dos años la mejoría de las pacientes con el dispositivo liberador de leonorgestrel era muchísimo mejor comparado con todo lo otro y a los cinco años esa mejoría todavía seguía, digamos como presentándose, pero todavía no era estadísticamente significativa. Cochrane hizo entonces una revisión tratando de evaluar el ácido tranexámico versus todo lo otro, incluso el dispositivo liberador de leonorgestrel. ¿Cuáles son las conclusiones después de analizar estos tres estudios? Que los antifirinolíticos, o sea el ácido tranexámico, es efectivo para la hemorragia uterina normal cuando se compara con placebo, con áines, con progestágenos y con medicación herbal. Parece ser menos efectivo que el dispositivo liberador de leonorgestrel. Entonces yo creo que hasta ahora hay como una medio conclusión en el aire y es que probablemente muchas de las pacientes que no hayan mejorado con todos los tratamientos médicos se beneficiarían entonces de hacer la inserción de un dispositivo liberador de leonorgestrel, o sea un mirena. Que de paso les cuento, muchos de los mirenas que se ponen en la institución de trabajo son puestos por médicos generales, es decir, podría hacerse en un primer nivel. Y no hay diferencias entonces en los efectos secundarios. En resumen entonces, comparación de antifirinolíticos con los otros, para que vean entonces que en general se ve cómo los antifirinolíticos tienen mejor respuesta cuando se compara contra todo lo otro, sin alteraciones en los efectos secundarios. Voy a pasar esto pronto porque es básicamente el resumen de lo que les había contado ahorita. Esto hasta acá es lo que puede hacer entonces el médico general. Si nada de eso funciona, lo que sigue es contarle a la señora, señora tenemos otra opción, la va a mandar a un ginecólogo que le podrá proponer cualquiera de las siguientes opciones. El ginecólogo le puede ofrecer una ablación endometrial, una embolización de arterias uterinas, que no lo hacemos nosotros, pero se puede proponer una miomectomía o una esterectomía. Les voy a contar brevemente entonces que básicamente la ablación endometrial es una muy buena opción para pacientes que ya no tienen deseos de fertilidad y que por alguna razón tiene contraindicación para un procedimiento grande. La embolización de arterias uterinas lo hace radiología intervencionista. Digamos que no lo utilizamos aquí tanto, pero sigue siendo una opción. ¿Cuál es, digamos, como la desventaja? Que produce dolor y puede producir fallo o árica. Entonces cuando son pacientes muy jóvenes, digamos que no es la primera opción. Miomectomía, sobre todo para las pacientes que tienen deseos de fertilidad o que no quieren someterse a una esterectomía por la razón que sea, la miomectomía es una opción, pero tienen más sangrado cuando se compara con la esterectomía. Y finalmente la esterectomía que puede hacerse en vivencia vaginal, por la paroscopia o abdominal total, de acuerdo a la paciente que es, digamos, en el eslabón lo último que hacemos cuando todo lo anterior entonces no ha tenido ninguna mejoría. Vamos a resolver entonces los casos clínicos. Entonces la primera paciente que habíamos hablado, que usted le hacía el examen físico y no había sido posible definir el tamaño uterino, recuerdan entonces que habíamos hablado que más o menos del 70% de sensibilidad solamente, esta paciente entonces requeriría entonces una ecografía transvaginal. La histeroscopia no es una opción de entrada, la histeroscopia está reservada para aquellos pacientes en los que usted considera que tiene lesiones focales en endometrio, o sea, si usted tiene un mioma que está en su mucoso, o sea, que está en endometrio o un pólito. Dar ciclo de anticonceptivos y evaluar en tres meses, si usted no tiene claridad, que no tiene una causa estructural, recuerden entonces que los anticonceptivos no es lo ideal porque están sobre todo, digamos, como formulados para las pacientes que no tienen causas estructurales. Y nunca decirle a la paciente que es parte de la perimenopausia. Esta paciente por la edad, tiene 46 años, va a requerir una biopsia de endometrio. Si les hubiera puesto la opción de hacer una biopsia de endometrio en consultorio, una biopsia, digamos, por canula de pipel, esa habría sido probablemente la mejor respuesta. Esta es una paciente de 42 años entonces, la que habíamos hablado, con ciclos menstruales regulares, está de un año que presenta sangrado menstrual cíclico que despide como muy abundante esta pálida. La recomendación entonces es que en general no todas las pacientes van a requerir exámenes de sangre, solamente si usted considera que hay una hemorragia uterina de mucho tiempo de evolución y que puede tener anemia o en la que tiene hemorragia aguda, se le pide entonces el hemograma. Esta paciente entonces, la ecografía solita se queda corta, sobre todo que estamos diciendo que está pálida, una histerosonografía y programar para biopsia de endometrio. La histerosono es una ecografía con solución salina para ver entonces el endometrio, cabida endometrial. Y después de una biopsia de endometrio, digamos que parece ser como un procedimiento doble y si somos estrictos con respecto a las guías por tener 42 años y no haber recibido todavía tratamiento y no tener, digamos, como algo adicional, probablemente la biopsia de endometrio solita. Usted la podría hacer, pero no requeriría la histerosono. Y la histeroscopia y toma de biopsia de endometrio también parece un procedimiento excesivo, si bien se podría hacer. En la ecografía de esta paciente entonces, usted observa un mioma subseroso de 2 centímetros, subseroso son los que están afuera del útero, los que les había dicho que no eran tan relevantes pues como en ese momento. La pregunta es si usted desea hacer algún examen adicional. Entonces, si bien Alejandra tiene 42 años, estrictamente desde los 45 que se les debe ser biopsia de endometrio, tiene factores de riesgo para patología endometrial. Entonces, recuerden, hipertensas, diabéticas, pacientes obesos o con síntomas de anovulación crónica como el síndrome de oriopoliquístico requieren biopsia de endometrio, que fue lo que finalmente se le hizo a esta paciente. A esta misma paciente entonces, la biopsia de endometrio es negativa para malignidad y para hiperplasia, tiene hemoglobina de 10 y ahora sí, usted qué opción de tratamiento le ofrece. Mientras usted hacía todo esto, le pudo haber empezado el ácido tranhexámico, si no tiene contraindicación, que en este caso lo tiene, para anticonceptivos orales se le pudo haber empezado, le puede empezar algún tratamiento pues como mientras le hace toda la fase diagnóstica. La propuesta con esta paciente entonces es arrancar el ácido tranhexámico y empezar, por ejemplo, con asatato de merociprogesterona trimestral, que perfectamente lo tiene en el primer nivel. ¿Por qué no anticonceptivos orales combinados? Porque les había dicho que se necesitaba entonces mirar los criterios de elegibilidad de la OMS para definir inicio de anticonceptivos, tiene contraindicación para su inicio. Ofrecer cirugía, no tiene opciones de mejorar con el manejo médico, no lo hemos intentado, siempre la cirugía es la última opción, como se los dije. Y remitir a la nutrición, que regrese cuando tenga índice de masa corporal de 25, hay que remitir la nutrición, pero entre tanto va que darle tratamiento porque si no va a ser más anímico. Si no mejora a pesar del ácido tranhexámico y el asatato de merociprogesterona trimestral, ¿cuál de los siguientes entonces sería el tratamiento de elección para la paciente? Una histerectomía total conservando anexos, digamos que ya habíamos conversado que podía ser la última opción, ablación endometrial, es una paciente que digamos que podría beneficiarse de ella sin ser la primera línea. Y finalmente está el dispositivo intrauterino liberador de león angestrel, que quiero que lo tengan en su radar como una muy buena opción en aquellas pacientes en las cuales no había respuesta pues como la primera parte del tratamiento médico. Y la última paciente que les había contado, entonces 48 años, con una ecografía que muestra lo que se describe como un pólipo endometrial, esa es la imagen clara, una formación redondeada, de bordes definidos, homogéneas, es positiva el Doppler, en este caso de 25 milímetros, entonces esa paciente, usted no debería hacerle una bioquia endometria, una bioquia ciegas porque puede partir el pólipo, no salirle completo y dificultar después del estudio histológico. Digamos que la recomendación tampoco es que inicie ese progestágenos porque probablemente no va a mejorar del síntoma, ni el ácido tranexámico exactamente por lo mismo, entonces la recomendación es hacer una histeroscopia que permite evaluar exactamente el pólipo, retirarlo y mandarle entonces a patología con un resultado, digamos, completo porque no estaría fraccionado. Les agradezco mucho a todos por quedarse.